Música Acaban de condenar a muerta a Victoriano Lorenzo ¡Lo van a fusilar! Un solo paso es falso y va a correr mucha sangre ¡Cuidado en la imagen a la mía! ¡Dime! Panamá se va a separar de Colombia Yo debo ser su ministro plenipotenciario ante los Estados Unidos Música 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 Música